La casona de aldealobos es el resultado final de la rehabilitación de un antiguo pajar. Se han conservado los elementos más característicos de la zona, la fachada con su antigua piedra de río, la calidez de las maderas, los muros de manpuesto y el patio exterior. La casa es de alquiler completo con una capacidad para 10 personas, consta de dos plantas y un bonito patio exterior con un porche y elementos típicos de la zona. El patio está acondicionado con una mesa y sillas en forja de jardín para disfrutar de los buenos días. La planta baja consta de un salón comedor, una habitación de matrimonio y un cuarto de baño, todo ello adaptado para personas discapacitadas. La planta superior tiene cuatro habitaciones, dos de cama de matrimonio y dos habitaciones con camas dobles, disponiendo también de varias cunas cama y dos cuartos de baño. Todo ello decorado con ambientación rústica, acorde con el lugar. Ven a disfrutar a la casona de Aldealobos. La planta biológica, a la casona de azul, tiene más una zona de sofía. Gracias.